Vale Vamos a tomar alfa Lanzando granada No hay una gente Asegurando objetivo alfa Asegurando bravo El enemigo se... ¡Acorto! Estoy recargando Asegurando objetivo alfa Cambio de cargador Asegurando alfa Granada turbidora No, tío Vamos a perder Charlie Cuidado alfa Ahora, también tengo que decir Eeeem El pinturillo No ha sido como un juego Que siempre ha vivido Solamente si un grupo Se pone a jugar a pinturillo UAV sobrevolando la zona Sí, es mejor ahora El pinturillo Lo digo más que nada Porque Porque yo Yo no tuve el recuerdo Nunca de haber buscado Una partida rato Un pinturillo Yo tampoco Loco UAUV sin combustible No tenemos la base Asegurando Vale, bien Ah, vale Ya no hay más guerra O la primera que... No, la primera No hay más guerra Luego Me hace mucha gracia Una cosa que pone This command is only For us For us For us For us ¿Y yo qué coño soy? ¡Tu puta madre! ¡Pues de mierda! Ahora te los miro Después de la partida Por si acaso ¿Sabes? A ver si es que te falta algún... Algo No, voy a... Voy a mirar de... De este bot Que se me va a ir Cuando el otro O sea, no No hay problema Que he visto Que es un interés Un rey de... El que me interesa por él Es el... Controlamos dos objetivos Atentando objetivo, Charlie ¡Aaah! ¡Octurnada! UAV en posición Todos los objetivos asegurados Vamos a perder alza ¡Una! ¡El enemigo mató! UAV aliado en posición La gober Lo he visto tarde ¡Aaah! Esas son las gemas duelen ¡El enemigo va a tomar... ¡El enemigo mató! ¡Una! UAV dispuesto ¡Nos haces el arma! UAV ¡Nos han quitado alfa! ¡Nos haces la respuesta! ¡Una respuesta! ¡Gracias! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Bravo! ¡Ey! ¡Me llamo de la marcha! ¡Una arma! ¡Una arma! ¡Una arma! ¡Una arma! ¡Una arma! ¡Lanzo Sentex! ¡Está, dale! ¡Me está huyando! ¡Vamos a la arma! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Empecemos! ¡Pará! ¡Y lo que se aguas! ¡La misión ya va por la final! ¡Completar! ¡Una arma! ¡Que esta no se construye un disco! ¡Esta se construye un disco! ¡Esta se construye un disco! ¡Ey, que tengo que ir a los dos! ¡Papuna! ¡Ay, qué guapo! Vale, luego ¿Sí? ¿Ves? Quiero a tu criatura ¿Mi criatura? Sí ¿El fin de ser furro? Mentira, antes de ser tal o... ¿Qué es lo que me da? ¡Sí! ¡El enemigo va a tomar alfa! ¡El enemigo tiene bravo! ¡Hace tanto bravo! ¡El enemigo tiene alfa! ¡Vamos a tomar alfa! ¡Vamos a tomar alfa! ¡Asegurando bravo! ¡Objetivo bravo asegurado! ¡No! ¡Electivos asegurados! ¡Habrá condenado! ¡El liderazgo es nuestro! ¡El enemigo va a tomar alfa! ¡El enemigo va a asegurar alfa! ¡Objetivo alfa comprometido! ¡Recupera! ¡El enemigo va a asegurar bravo! ¡Han lanzado una cheta! ¡El enemigo va a asegurar alfa! ¡Una! 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 ¡Bien! ¡Una! ¡Mira Charlie! ¡Futa! 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 ¡Está acercando dos objetivos! ¡PROCEDA! ¡BRAVO! ¡BRAVO! ¡Está acercando un paciente de ayuda! ¡BRAVO acercando! ¡U.A.V.O.A! ¡U.A.V.O! ¡Vamos a perder, Bravo! ¡Que sensación más rara tiene que ser escuchar esto! ¿Eso por ahí? ¡U.A.V.O.A.V.O! ¡U.A.V.O! 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 ¡No se ve! ¡Cuidado al disparar! Nuestro UAV está sobre la zona. ¡Controla dos objetivos! ¡No pasa nada! ¡Ve a matar! ¡El enemigo va a asegurar a Charlie! ¡Asegurando a Alpha! ¡Cargando! Se están disparando a aliados Está guapo, pero la gente no va a hacer esto, tío Este es demasiado lío Solicito un vuelo de reconocimiento Me he suicidado Coño, me he hecho 72 bajas